El caso se ha mandado, tapito no terminado. Exijo que me devuelvan a mi hija. ¿Quién? Esta que era mi amiga. Ella no tiene hija. Se la dejé hace un tiempo, bueno, hace dos años. ¿Pero quién es ella? Mi cuñada. Fue mi cuñada hace tiempo. O sea, ella es la hermana de tu pareja, del padre de la criatura. Ni uno de los chillos o amante de ella. Ni un chilo ni un amante. De una de las amantes, doctora. Esta mujer me lo metió por los ojos. Hace siete años, yo estoy casada con tres hijos más. Yo vivía tan feliz. Y por culpa de esta mujer me quedé sin hijo, sin marido, sin hogar. Para ella poder agarrar el marito de ella. Pero qué culpa tiene... O sea, un momento. ¿Es verdad que estás casada o estabas casada? Estaba. Porque estás casada. ¿Estás casada o la que nada? Estás casada. Estás casada con tres hijos. ¿Estás casada? Y estoy pidiendo mi otra hija. Doctora, ¿qué edades tienen tus tres hijos? Seis, cinco y tres. ¿Y dónde están ahora mismo? No los tiene. Se los dejé al papá. ¿Cómo tú sabes que no los tiene? No los tiene. ¿Tú vives conmigo para que tú sepas que yo no tengo mis hijos? No los tiene. Quiero que me devuelvas a mi mamá. ¿Se los dejaste al papá dónde? Los dejé cuidando porque vine a reclamar mi otra hija. Ah, o sea, lo dejaste en tu casa cuidando a los negros. ¿Tú ves que no los tiene? Por culpa de esta, no los tiene. Sí los tengo. ¿Pero qué culpa tiene ella de que tú tuviste un cuarto hijo? Porque ella se fue con mi hermano. No me fui con su hermano. Me quedé en su casa un día y me hizo que ella se lo quería achacar a su hermano. Al marido de ella. Sí. Salí embarazada y por culpa de ella que le dijo a mi marido. No, no, pero es que nadie te mandó. Era mi marido. ¿Para qué le tuviste que decir que yo estaba embarazada? Tú conocías perfectamente tu hermano, un drogadicto. Eso es lo que quería decir. Un momento. Era un drogadicto. Bueno, esto no es un gallinero acá. Aquí no vamos a venir a formar este escándalo. Yo quiero entender algo. ¿Qué tú tienes en tu mano ahí que te veo? Los papeles de loca, porque ella está loca. Más loca estás tú. Estos no son ningún papeles de loca. Por culpa de ella, mi esposo me metió en una semana en un lugar diciendo que estaba loca. Está loca, está loca. Eso es lo que tú dices. Ella es ilusiona. Eso es mentira. Está loca. Es mentira. Ok, va. Danieli. Que yo... Que ella quería. ¿Qué hizo? Eso era lo que ella quería. ¿Pero qué hizo? Porque me tenía envidia. Que yo vivía haciendo nada. Es que yo le entregue la niña que ella a mí me dio cuando ella me dio. Eso es lo que hiciste. Me lo metiste a la fuerza. Y yo no le voy a dar a la niña. No se la voy a dar. ¿Cómo? Él se enteró que yo estaba embarazada de tu hermano. ¿Cómo le voy a dar yo, doctora, a una niña, a una mujer loca? Claro que me tienes que volver a mi hija. Es mi hija. Me la tienes que devolver. No te la voy a dar. Es mi hija. No te la voy a dar. Sí, me la... Pero ¿qué les pasó? No te la voy a dar. Pero ¿qué les pasó a ustedes? Es mi hija. No te la voy a dar. Me la vas a devolver a la buena hora. Ok, tú mames. No te la voy a dar. Sí, silencio. Silencio, silencio. Claro que me la va a dar. Silencio. Silencio. Claro que me la vas a devolver. Silencio. Claro que me la vas a devolver. Silencio. Silencio. Perdí todo por ti. Silencio. Copa. Pero tú tienes custodia de esa niña. No tienes ni una custodia, pero yo la dió desde que ella añó. Y le dejé la niña porque mi marido me dejó por la niña. Ella la dejó, doctora. Ella la dejó completa. Y te la dejé temporalmente. Me parece que este caso no va a durar mucho tiempo. O sea, es un sentimiento que estoy sintiendo ya. Así como que puedo hacer predicción. ¿De la boca a las buenas o a las mismas? Vamos a ver. ¿Cómo va a ayudar una loca? Una niña no. Más loca eres tú. Mira quién habla de loca. Mira quién habla de loca. La loca única aquí eres tú. La que tenía aquí la ciclaya de eso. Aquí hay que relajarse. Para yo poder ojear un poco con más detalle lo que estoy viendo aquí. Y darme cuenta de lo que está pasando aquí. Eso es lo que tiene. Usted envidia. Tú lo que eres es una loca. Más loca eres tú. Estás loca. Estás ilusionando. Más loca eres tú. Daniele. Más loca eres tú. Ven aquí. ¿Cuántos años tú tienes? 27. Ok. Tú tienes un historial de enfermedades mentales. Sí. Porque ellos dicen que yo estoy loca, pero yo no estoy ni un loca. Pero tienes una historia. Tengo una historia. O sea, hay un récord médico que dice que tú no estás competente. Sí. Es lo que dice. Es lo que dice. ¿Y quién se equivocó? Ella. Tú eres la equivocada. Tú eres la única loca aquí. ¿Dónde están tus otros tres hijos ahora mismo? No los tiene, doctora. ¿Cómo tú sabes que no los tiene? Tú vives conmigo para que digas que no los tiene. No, dígelo a mí. No le hagas caso a ella. No le hagas caso a ella. Dímelo a mí. ¿Dónde están los niños? ¿Viven contigo ahora mismo? Viven conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú tienes pruebas de que ellos viven contigo ahora mismo? Bueno, ahora mismo, en estos momentos no tengo ninguna prueba, pero... Pero tú no me puedes dar el teléfono de tu esposo y yo llamarlo y decirle... ¿Cómo se llama? Mira, yo quiero comprobar que Daniel le dice que te dan los tres niños con ella y contigo y que tú me verificas sí o no. ¿No puedo llamarlo? No tengo el número de él. ¿No tiene? Él no quiere hablar conmigo. Él me puso una orden de restricción y todo. Bueno, pues eso es lo que yo estoy viendo acá, que tú tienes una orden de alejamiento que él te puso a ti donde tú no te le puedes acercar. Pero también aquí dice que él tiene la custodia de los niños. Ahí no dice que tiene la custodia de los niños. No lo dice. No. ¿Cómo tú sabes que no lo dice? ¿Hace cuánto que tú no ves a tus tres hijos, los que tienes con tu esposo? Un buen rato. Yo los veo todos los días. ¿Cómo tú sabes que yo no los veo hace un buen rato? Yo los veo todos los días. Y ahora quiero a mi hija. ¿Tú tienes evidencia de que ella no los ve hace un buen rato? Yo sí. ¿Dónde está la evidencia? Yo tengo un testigo. Vamos a pasar ese testigo. ¿Qué testigo tú tienes? Vamos a pasar ese testigo. ¿Qué testigo? Tranquila aquí. Tú tranquila aquí conmigo. Tranquila aquí conmigo. No hables con ella. Porque ustedes son la pólvora y el fósforo. No hagan eso, por favor. Yo quiero ver qué testigo es. Yo quiero ver cuál es su testigo. Vamos a ver el testigo. Aquí está el testigo. Ah, mira quién es el testigo. ¿Cuál es su primer hombre? Pero qué lindo testigo. No te podías traer a un testigo más linda, más bella. Me gustaría explicar el testigo. Yo quiero ver cuál es lo que ella va a desmentir. Pero un momento. Pero no te puedes parar. No, momento. ¿De mentir qué? Pero no te puedes parar. ¿Qué vas a desmentir? No, no te puedes parar. ¿Qué tú haces aquí? Lo que haces aquí. Lo que haces aquí. A desmentirte, a desmentirte. No te metas en lo que no te importa. No te metas, no te metas. No te importa. No te metas. Habla conmigo. Las dos, ni tú también. No te metan. No se metan conmigo. No se metan conmigo y mis hijos. Yo quiero a mi hija. Me la tienen que devolver. Quiero o no, la quiero para atrás. Las dos, las dos se pusieron de acuerdo. Yo quiero a mi hija. Quiero a mi hija. ¿Cómo tú conoces a Diana? Yo quiero a mi hija. A ver qué testigo es ella. Ella vive, yo le rento un cuarto a ella. A ver, es que... Hace seis meses, vive sola. ¿Seis meses de dónde? ¿De dónde? Aparentemente yo lo que ella hace no tiene hijos. ¿No tengo hijos? No. ¿Nunca la has visto con niños? Nunca. ¿Y hace seis meses que tú le rentas un cuarto en tu casa? Sí. Ella trabaja de noche y duerme de día. No sé en qué momento ella... ¿Y en qué trabaja? Llega a la casa... ¿Ya que sabes tanto? A las cuatro de la mañana. Algo tomada. No sé. No sé en qué trabaja. ¿Y te paga la renta? Me paga la renta. Sí, le pago. Uy. ¿Qué más? Pero muchachos no tiene. ¿Nunca le has visto hijos? No, nunca. Nunca me he visto muchachos. Porque está ciega. Igual que esta. Yo la rento a ella sola. Ella no te ha dicho en qué trabaja. No. ¿En qué crees tú que ella trabaja? Las dos salieron de acuerdo. Viniste. No, no, yo... Yo de... Estúpida. ¿Qué viniste a hacer aquí? A ver, ¿qué tú viniste a hacer aquí? Tú, las dos. Las dos me las van a parar. Porque yo quiero... No se metan conmigo ninguna de las dos. No, no, no. Que no se metan. Se están metiendo con la persona equivocada. No me conocen ninguna de las dos. No te voy a dar niña. Ninguna de las dos. A ver, ¿cuánto te pagó? No te voy a dar niña. Pues ya no... Busca una orden de alejamiento y ya. Ponle una orden de alejamiento y ya. Pero ya, no discutan más. ¿Quién te pagó la renta? Mira, ya, ya puedes irte tú. Puedes irte tú. Tú vete. Voy a coger a la doctora. Y tú ve y siéntate en aquella silla de allá. No puede controlar la rabia, la bravura. Mira, ahí va ella. Ok. Ok. Ok, ya, 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 ya. Ok, ya, ya. Ya, por más que tú brinques y por más que tú saltes, no te la voy a dar. Tranquilita. Vente a aceptar ahora la santa. No te la voy a dar. ¿Dónde están tus hijos? A ver, dí dónde están tus hijos. La niña está bien. No está con una loca. No te la voy a dar. Metida, mis hijos, mis hijos, mis hijas, mis tres hijos, todos son míos. Yo fui la que los parí. Mis hijos. Yo los quiero. Mi amor. Yo quiero. Mira. Yo quisiera una cosa, doctora González. Yo quisiera que el público entendiera por qué he permitido que este caso caminara un poquito aquí en Caso Cerrado. Y lo he hecho con el dolor de mi alma. Porque como profesional, como abogada, y usted como psicóloga, usted y yo sabemos las dos. Que existe una gran razón de por qué las personas incompetentes no pueden ir a corte ni a litigar, ni a testificar, ni a nada. De hecho, cuando una persona incapacitada tiene una querella legal o tiene algún derecho legal o alguna situación legal que debe de ser resuelta, se le apunta o se le asigna un guardián, un guardian ad litem, que es el término legal que usamos los abogados. Un guardián que representa a esa persona como si fuera esa persona cuerda. Una persona competente para poder responder. Yo quería darle la oportunidad a ella para que ella expresara su dolor, su confusión. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Cuando tú te estabilices de alguna manera con medicamento, con tratamiento, con algo, entonces tú puedes ser madre. Pero mientras que tú tengas esta violencia por dentro tan grande, incontrolable, que no hace sentido, que por todo reaccionas con violencia, no vas a poder ejercer tu maternidad. ¿Ok? El caso queda desestimado por la incapacidad de la demandante de litigar el caso. Te deseo muy buena suerte, mija. ¿Ok? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Tu cara me es sumamente... Sí, la misma cara. Este rostro viejo aquí ya. La misma cara de hace un tiempo. No puedo olvidar. Hace tres años. No puedo olvidar ese rostro. Hace tres años que tú estuviste aquí, pero no con ella. No, con un caso similar al que pasó hace aquellos tres años, que le agradezco que usted me ayudó a darme la custodia de mis tres hijos. La historia se repite. A ver, Domingo, vamos a ver si hay imágenes para recordar cuando tú estuviste aquí la primera vez. Señor director, ¿tenemos algunas imágenes para recordar? Y le mando a esa señora que es mi esposa, por infierno, estar solo. ¿Por infierno? Por infierno, sí. ¿Por qué tú dices que eso es un infierno? Ese es el mismo camino por el que va. ¿Pero por qué tú lo dices? Mira que va en el diablo. ¿Por qué tú lo dices? Porque te hice el favor de traerte aquí. Esa es la botella yo por esa situación. Cuidado, cuidado. Yo soy el cogegolpe. ¿Por qué tú aguanta? Tente mucho cuidado. Espera, espérese. No me levanten la mano. No hay que me lo puse a por todos los niños, Ignacio. Es lo mismo. Y me voy a llevar a mi muchacha para allá. No te lo llevas para ningún lado. Un día me he montado a caballo. Ella me queda chiquita y te calla. Y no te lo llevas, porque mis hijos son míos. ¿Está viendo? Me pelea arriba de los niños y no pongo el caminito. Lleve ese peor que esa. Lleve ese peor que esa. Lleve ese peor que esa. Lleve ese me ha salido. Oye, yo no soy ningún monstruo. Mira, mis hijos no te lo llevas tú, ¿ok? Decisión del caso. Te concedo la demanda. Tú vas por el mismo camino. Esa demanda la llamo yo hoy. Tres tuyos a la República Dominicana. En el texto te le vas. No te aguanto, no te aguanto. Te va para home, porque igual que esa te va tú también. No te aguanto. He dicho. ¡Teme zapatea! ¡Teme zapatea! ¡Es que tú eres peor que la otra! ¡Que te caigan! ¡Anda! Oye, oye. Oye, yo soy el don Juan de los golpes. Tú, no. Tú, no, 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 pero tú eres un imán de desgracia. Tú lo que atraes a todas las agresoras, a todas las mujeres abusadoras es lo que tú atraes. ¿Qué te pasó después que terminaste ese caso? Cuéntanos. Es una maldición de Tutankamén. Doctor Apolo, esta mujer, la conocí yo. Ey, 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 soy tu mujer. ¿Ok? Hace un año y seis meses, la cual tengo un año viviendo con ella, la conocí en el Londres de una trailer que yo compré para vivir con mis tres hijos, la cual usted me ayudó a conseguir la custodia para mí, para que vaya para mi país. Ajá. Pues yo no me fui, la que dejó fue mi esposa, la diabla aquella, que mandé a Jurumucú. Ok. 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 ¿Todo bien? Todo bien. Pues yo viviendo con mis tres hijos felices, conocí a este diablo montado en camello. Este diablo que es un hombre, tú no entiendes. Oiga, me equivoqué otra vez, no me salva ni el chanfle, ¿quién me salva a mí? Porque tiene que haber un momento que tú digas, estas mujeres me pegan y yo me... Todo empezó el color de rosa. Doña Blanca Nieves, ok, nos enamoramos, la llevé a mi trailer, feliz allí, yo le presento mis tres hijos, la mujer allí le pintó angelitos en el aire a mis hijos, se encariñó de un momento a otro, pasa el tiempo, la mujer comenzó a sentir diferencia, se me zapateó para Cuba a durar 21 días allí, la cual en esos 21 días ella se fue con su menstruación y en ese trayecto de tiempo ella me viene que esté embarazada, la cual yo me protegía durante todo el año, que yo estaba viviendo con ese diablo. O sea que ni siquiera es tuyo lo que lleva ahí adentro. No, eso hay duda. Y quiero que se me zapatee, que usted me ayude a que ella se me vaya de mi trailer, de mi casa, porque no aguanto a esta mujer que... Esta mujer tiene nombre y es tu mujer, así que contrólate. Todas me dan a mí, todas me dan a mí, no quiero mujeres que me golpeen. Entonces has venido a pedir una orden de desalojo. Hace rato, me zapateo. Que desaloje tu trailer y además una orden de alejamiento para que no se te acerque más y no te pegue más. A mí no me caben más cantazos en el cuerpo, Samuel. Dime una cosa, ¿con los niños es violenta o es solamente violenta? Claro, le metí a los muchachos, quiere que mis muchachos se me vayan, ella quiere privacidad, quiere que me despegue de mis hijos y mis hijos son mis hijos. ¿Pero le pega a tus hijos? Sí, ella me lo manda a estar también y me los agrede y me los ofende y todo. Me odia a mis hijos, mis tres hijos que usted me ayudó a custodiarlo para mí solo. Yo gané esa custodia esa vez y tú también te vas a ir y la voy a ganar aquí también. Los que se van son ellos. No, mis hijos no se van. Ok, Nubia, ¿cómo respondes a la demanda? Mire doctora, yo no me voy por ninguna parte. ¿Por qué este hijo, si es de él, diga a él lo que diga? Un año usando condón. ¡Cállate la boca! Es verdad que me fui para Cuba a ver a mi familia. Y te fuiste conmigo. Vine, que te calles. Vine. ¿Cuándo vine? 21 días sin verlo. Verdad, lo quiero. Se ha portado bien. Así no se quiere a nadie. ¡Cállate, lo amo conmigo! No se quiere a nadie, no se quiere a nadie. Tú no amas a nadie. ¿A quién tú amas? Vengo de estar con mi familia 21 días, loco por verlo. Él también loco por verme a mí. Estuvimos todos los días con condón, pero cuando el niño a veces estaba contentico, se tomaba sus traguitos, no usaba condón porque no se acordaba. Yo revisaba mi condón. Yo revisaba. Que yo soy la mala, que deje en pie el condón. ¿Qué cosa tú hablas, mía? Yo revisaba mi condón. Ay, por Dios. Con la cantidad de botella que tú te tomabas, ¿tú te vas a acordar? Ese camaján se lo chupa a ella. Ok. ¿Por qué eres violenta? ¿Cuál es la razón de tu violencia? No sé, doctora. Tal vez por los celos. Porque acá... Tiene envidia de mis tres hijos. Envidia no. ¿Quiere que divida el amor más para ella y el que mi hijo te ha hecho parte? Mira, doctora, usted es mujer igual que yo. Son mis tres hijos son únicos. No, no voy a ir allá porque estoy defendiendo mis pellejos. De nada te va a servir, pero bueno, allá tú si quieres... Bueno, el problema es que él llega a trabajar y toda la atención es para sus hijos. Yo estoy embarazada. Pero que yo en ese 100 millones de muchachos, un muchacho fantasma para mí. No, no, cállate, cállate. Es mucho fantasma, brother. Un camaján ahí metido tres colombianos. ¿Qué camaján? ¿Qué cosa es tu hijo? A Cuba fue allá con la barriga. Qué lindo. Y yo en mi casa dije que yo usando condón de hace un año salió preña Juana. Juana Mecho. ¿Tú te has pasado, brother? Bueno, lo siento. Vas a tener que cargar con él hasta que salga. Te me va de la casa. Te me va de la casa. ¿Cómo no va a tener que cargar con él si no es hijo de él? No tiene por qué cargar con ese niño. No sé si tú lo sabes. Ustedes no están casados, ¿no? Gracias a Dios. Si me caso. Junto me abimba y si me caso me mata. ¿No? Yo me paso el día. Yo soy la que la hago, la que cocino, la que cuidan los niños. Le ayudo con las tareas. Y los chiquitos esos no me... Pero descubriste el ladito dulce de hacerme así. Empezaste con un pellico. A mí no me toques. Después con un arañazo. Que no me toques. Después con tres manazos. Y se volvió un pulpo arriba de mí. ¿Y tú qué te dejas? Está, está, está. ¿Y tú qué te dejas? Aguantando más golpes con una tambora en tiempo de pascua. Pero ahora te digo, ¿para qué te dejas? Si tú no eres bongo, ¿para qué te dejas? Me jodas. Oye, 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 oye. Estoy odiando a las mujeres, brother, ya. Ese es tu problema, no es mío, animal. ¿Quién trajo testigos en este caso? Yo traje un testigo, gracias a Dios. ¿Trajiste uno? Sin testigo, no tengo vida. ¿Tú no tienes testigo? Claro, mi amor. Pásame el testigo del hombre este, por favor. A ver, ¿cómo tú te llamas? Doely. ¿Y qué edad tienes, Doely? Trece. Trece. ¿Y tú? Elaine. Elaine. ¿Y qué edad tienes tú? Nueve. Nueve. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quién me va a dar el testimonio aquí? Yo. Bueno. Yo me hice como que estaba hablando por el teléfono. Y grabé un video de ya usando a mi papá. Aunque, claro, ya hemos visto aquí suficiente, pero vamos a ver un poquito más, ¿no? Veamos, señor director. Mi viejo, ¿vale? ¿A dónde? ¿Qué la vas a querer? ¿Dónde hay que dar? 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 Está bien. Porque ella no tiene por qué pegarles a ustedes. Así que si ella les levanta la mano a ustedes, ustedes la levantan el celular o el teléfono y llaman al 911 y se la quitan de arriba. Porque levanten un zapato y le rompan un ojo por fuera porque tú no puedes abusar con mis sueños. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué no lo haces tú? Imbécil. Pues me preocupa que papi se enamora de mujeres que siempre como que son abusadoras. No, 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 me perseguen los fucú. ¿Qué tendrá papi? ¿Qué tendrá papi? Que el diablo me lleve si yo vuelvo a mudar a un diablo como este. ¿Qué me va? Sí, pero escúchame, Domingo, esto no es que se vaya de tu casa. Claro que se puede ir de tu casa y la vamos a sacar y todo eso. Aquí el problema es que yo no te quiero ver dentro de tres años de nuevo aquí con una chilena o una española o con una dominicana. No me interesa. O sea, ya has venido dos veces con el mismo problema. Eso significa que tú tienes un problema. Soy el gutanini de los tablazos. Yo me fatidía. Escoges mal, pero puedes empezar a escoger bien. ¿Algún me lao tengo que me entran a cantazos? No, no. Eres tú que escoges a personas inseguras que se defienden dando golpe. Eres tú el que tienes que cambiar. Se me presentan Blancanieve. ¡Ay, pero no seas tonto que estás muy viejo! Pero todavía soy tu mujer. Mujer no. Ni era ni va a ser, ni era ni va a ser. Él es el tipo de persona que crea una comedia ante algo que no es cómico. Porque la violencia, los golpes, tanto de una mujer, porque claro, él es hombre. Él le aguanta todos los golpes porque son golpes de mujer. Pero son golpes. Es violencia igual. Y para esas niñas, ellas no comprenden que viene un golpe de la mujer y que él está haciendo un chiste. Aquí no hay nada chistoso. Aquí no hay nada cómico. En el fondo eres un miserable que te dejas pegar por cualquier mujer. Eres una mala elección, mala elección. Me he equivocado dos veces. No, pero... El que se equivoca una vez puede que se equivoque dos. Pero el que se equivoca dos, seguro se equivoca tres. Y ahí es donde tú no te puedes equivocar porque vas a perder a tus hijos. Por última vez, mira lo que vamos a hacer. Causa probable para detenerla a ella, sin duda alguna. Ella va detenida hoy y va a enfrentar cargos de violencia doméstica. Yo voy a imponer una orden de alejamiento para que ella no pueda venir a vivir más a tu casa. Cuando ella salga de la cárcel, ella no puede venir a vivir más a tu casa. Si tú le abres la puerta, ese es tu problema. Le estás abriendo la puerta al diablo. Y entonces estás violando la orden de alejamiento que yo voy a imponer aquí. Y que va a imponer el juez en el caso criminal. Van a haber dos órdenes de alejamiento en este caso. Si te veo entrar por aquí una tercera vez, es que ni lo hagas. Porque la tercera vez va a ser tu culpa total y completamente. Si por eso no me encuentra, yo me muevo. Aprende a evitarlo. Cuando nazca la criatura, si ella considera que tú eres el padre, te demandará o tú la puedes demandar a ella. Para averiguar si ese niño es tuyo. Cuando salga, me haya mudado. Me haya mudado. Allí tú me haya. Me haya mudado. Esa es mi decisión, la que acabo de dictar. He dicho, caso cerrado. Bueno, la razón por la que yo estoy aquí es porque estoy tratando de pagar por la custodia de la hija mía, Samantha, que ella tiene 10 meses. Es lo que yo más quiero. ¿Pero qué me estás enseñando? El nombre de ella, que la tengo por mi corazón. El nombre de ella ha tatuado en tu corazón. En mi corazón. Porque básicamente y plenamente la madre es una borracha. ¿Ok? Y yo creo que ella no debe estar con ella. Borracha. Tú eres un delincuente. Vamos a dejarlo expresar su demanda. No interrumpas más. Dale. Ok, bueno, como le dije, estoy aquí tratando de coger la custodia de la hija mía. Yo le puedo decir a usted que yo no he sido una persona perfecta en la vida. Ok, yo sí tengo un récord criminal y hace poco acabé de salir, de hace 7 años. ¿Hace cuánto saliste de prisión? Hace 2 años. Ya llevo 2 años limpio. Llevas 2 años afuera y estuviste 7 años adentro. 7 años. ¿Por qué? Por robo en casa. Yo tengo récord de eso, doctora. Home invasion, sí. Ok, bueno, doctora, como le estaba diciendo, la primera vez que yo caí preso fue a los 11 años. Primeramente no fue por los padres míos. Yo tuve unos padres ejemplares. Fue decisión mía que quise coger la calle. Estuve preso por muchas cosas. Por robo de carro, por correr a la policía, venta de drogas, fajazón con gangas. Muchas cosas. Estuve entrando y saliendo de la juvenil y los adultos muchas veces. En estos dos años que llevas afuera, ¿qué has estado haciendo? Bueno, déjeme explicarle primero cómo yo conocí a Jaima. Buena idea. Yo y ella, nosotros estábamos correspondiendo antes de yo salir. Y cuando yo salí, como mi madre ya falleció, no tengo familia, yo me fui a vivir con ella y lo hicimos una pareja. Yo salí, me fui a vivir con ella, lo hicimos una pareja y en ese tramo ella salió embarazada. Un día llego yo a la casa del trago, que ella había empezado a trabajar. Y cuando eso la veo que ella está un poquito como rara. Vamos, voy para el cuarto, me cambio, salgo para afuera otra vez. Y cuando voy, que la voy a ir a ver a ella, ella se estaba metiendo un trago cinco meses embarazada. Cinco meses embarazada. Una copa de vino fue lo que yo estaba tomando. No fue una copa de vino, no fue una copa de vino. ¿Ella tiene récord criminal? Bueno, sí, ella sí tiene récord criminal, doctor. Sí, yo tengo récord criminal, niño. El récord de ella y del novio con el que ella está ahora. ¿El novio con quién ella está? Y ella. Este es el de ella y este es el del novio de ella. Uy, el del novio es casi lo que el viento se llevó. No es mejor que él, pero él cuando llegue a esa edad lo va a tener más grande que él. Paz y guerra. Wow. Doctora, yo vengo aquí porque él lleva un mes con una... Vaya, es que no tengo ni palabra cómo explicarle qué tipo de mujer es esto, porque es que no tiene... Pero mejor mejor que tú. Ay, mi niño, por favor, no trabaja, no hace nada, vio el COVID, no es verdad. No sabe ni comprarse papel para lavarse el f***. Ok, esta mujer no hace absolutamente nada. Y desde que ella está con él, él me está reclamando que quiere la custodia de la niña, cuando él no hace nada. Y yo tengo una carrera de los 16 años. Tú vienes de padre divorciado igual que yo. ¿Cuál es tu carrera desde los 16 años? Yo soy peluquera. La carrera. De los 16 años. Y sigo trabajando en lo mismo. Ella es de las personas que habitualmente conduce con la licencia suspendida. Aquí lo dice, habitualmente. O sea que tú debes manejar con la licencia suspendida todo el tiempo. Constantly. ¿Por qué? ¿Te la quitan? ¿Por qué te la suspenden? Por manejar... Los tickets. Por tickets, que no pagas. Sí. Y el otro cargo que ella tiene también es de agresión, battery, eso es agresión física. Y también tiene posesión de marihuana. Eso fue hace muchos años. ¿Es cierto que también tuviste DUIs? Sí. ¿Manejar bajo la influencia del alcohol? Pero fue con una discusión con un muchacho afuera de la discoteca y me siguieron a mí. Tenía una cerveza abierta. ¿Una excusa siempre? Siempre. No. No. No sucedió como usted piensa. ¿Por qué se debe de quedar tu hija contigo? Mi hija se tiene que quedar conmigo. ¿Por qué? Yo lo único que tengo es licencia. Esto es un delincuente que tiene un récord grandísimo. El novio mío con el que estoy ya es mayor de edad. Eso fue hace tiempo, cuando él era joven, cuando tenía la edad de él. Cuando él llegue a esa edad lo va a tener más grande récord de lo que tiene el marido mío. ¿Tú tienes el récord de él ahí? Yo tengo los récords de él y de la chanqueteria con la que anda. Tráemelo tú. Deja que tú veas eso. Son más páginas que... Tremendo los pantaloncitos que trajiste hoy. Muchas gracias, doctor. Pero están llenos de huecos. ¿Qué pasa? Por todos lados. Pero es que no tienes platica para uno que... Bueno. Ah, esa es moda. Es que son así de moda. Sí. Oh, my God. Son así adredes. Ok. Bueno, aquí está el récord de Raúl que también admite. Él empezó conversando esta demanda, admitiendo que desde los 11 años es un delincuente y un criminal. Y sigue siendo un delincuente, doctora. Y los cargos de él muchos son de robo, robo de casa, posesión de cocaína, robo de automóviles. ¿Quién es esta? La novia tuya, Mayrin. Y me dejó embarazada, para el descarado más grande. Con cinco meses me dejó el descarado este. Bueno, pues... Pero me dejé por alcohólica. Pero me dejé por alcohólica. Después me pagué una pila de cosas. También tiene un récord de páginas y páginas de robo, de posesión de propiedades con robo. Deja que salga el traste ese para que tú veas. No, no, de posesión de... Ay, Dios mío. ¿Alguien trajo testigos? Oh, sí, yo trajo. Sí, yo trajo un testigo. Eh... Pasemos el testigo del demandante primero para seguir el orden correcto de un caso judicial. Hola, doctor. Esto es moda, pero eso es escaro. Tú lo que estás celosa. Ay, niña, tú lo que estás... Eres una descarada. Que le estás metiendo muchas cosas a él en la cabeza. Tú lo que estás... No, 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 no. No, no. No. Ay, por Dios santo. Niña, puede estar parada esto, vaya. Aunque sea no está borracha como tú. ¿Borracha, niño? Yo estoy borracha. Yo parezco que estoy borracha. A ver qué tú quieres que vas. Que te caminen una línea, descarado, delincuente. De milagro no está tomado ahora. De milagro que no está tomado ahora entonces. Que puso un descarado porque se lo prestaron. ¡Mira! A mí no te me estás acercando. Cuidadito. Cuidadito. Que te mato por mi hija. A mí no te estás acercando. Mi hija, mi hija, mi hija. Tú estás aporturada que no puedes tener niña. ¿Por qué tú te quieres llevar a mi hija? ¿Para dónde? Porque es mejor que la viste así. ¿Por qué mejor es en el padre? ¿Por qué mejor es en el... ¿Cómo se está aquí? Que esto es moda. Es chica. Es chica. Qué loca. Oye, oye, oye. Mira, a ver, mira, a ver. Oye, es un trate. Oye, mejor que tú, mil veces, ¿moviste? Mi hija, ¿qué está? Por lo menos mi hija está conmigo. Ante que le dejas agarrar a tu primero para que lo sepa. La mantengo. La mantengo yo. No, la mantengo yo. Que tú le quedas con una c***. La mantengo yo. No alcanza ni para la leche ella, guasa. Yo los dejo para... Para que ustedes vean el tipo de personas que existen en el mundo. Cuando ustedes vean personas como estas a su lado... Un descarado. Mándese a correr. Y si ve a un niño en posesión de estas personas, tienen que llamar a la policía porque yo creo que esta niña está en peligro. Oh, no. A mí nadie me va a hablar. En peligro. Mi marido es buen padre. Él siempre está atento a ella. Ella, una vez, cuando él la estaba llamando a las nueve de la noche que para llevarle a la niña a la casa, ni contestaba. La niña se tuvo que caer con la c***. Con los ojos. 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 ¡Pare! ¿Hace cuánto que tú lo conoces? Un mes. Yo te pregunté a ti. Cierra el pico. Calladita te ves más bonita. Calladita. ¿Hace cuánto que tú lo conoces? Como dos meses. Como dos meses. ¿Y ya están viviendo juntos? Sí. ¿Tú trabajas? No. ¿Y de qué vives? Mis padres. Estoy deshabilitada. ¿Estás deshabilitada por qué razón? Por depresión. Por frotero. Por depresión. ¿Tomas medicamento para la depresión? No lo tomas. Ya. Ok. Medicamento giró. El testigo de la demandada. Pero lo mío es prescribido. Lo tuyo. Lo tuyo es locura. Ok. Yo tengo trabajo. Y ser responsable de los 16 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Me imagino que tú eres el novio de la demandada. Sí. Párate aquí que los testigos se paran de este lado. El descarador eres tú, partner. El descarador eres tú. 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 Perdón. ¿Cuál es el descarador de él? El que está hablando de la p***. Es un delincuente. Señor, usted tiene 32 páginas de récord criminal. Muchos errores cometidos. Por más que usted diga que usted no es un delincuente, no cabe más de medio. Usted sería mejor que dijera, honestamente, yo soy un delincuente. Estoy tratando de rehabilitarme. Estoy tratando de rehabilitarme. Ok, doctor Apolo, si puedo, por favor. Hace como dos semanas yo fui a la casa a buscar a la niña mía. Hace dos semanas que no la veo y me está matando. Anyways, yo fui a buscar a la casa de ella. Yo voy y toco a la puerta y me sale ahí a Emma. Me dice, espera un momento, yo voy a ir a preparar a Samantha. Ok, te voy a preparar la bolsa para que tú te la lleves. Porque ella me la da de nueve, diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Y te dije que esperaba y quien te mandó a entrar por ahí para ir como si fuera a tu casa. Bueno, yo entré para adentro del apartamento. Ok, y cuando yo entro para adentro, lo primero que veo es un ladrillo de cerveza por todos los lados. La niña estaba en su cuarto tranquila y lo estaba compartiendo con mi marido. ¿Cómo yo puedo dejar a mi hija con ella? ¿Lo traigo? ¿Lo retrataste? ¿Cómo yo voy a dejar a mi hija con ella? Sí, yo tomé el video con mi teléfono. Perfecto. Con mi teléfono. Las imágenes, por favor. Con mi teléfono. Con mi teléfono. Mi hija es un angelito, por favor. Sí, tú y yo. Mire. Ese fue un día que tuvimos una fiestecita, doctora. Sí, sí, una fiestecita, claro. Después del trabajo. Ay, cualquiera toma, aquí todo el mundo toma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira la teoría. Es que los demás no cuidan a sus hijos. Y no cuidan a sus hijos. No son responsables. Pero es verdad. ¿Qué te preocupa por mí? No te preocupa por mí. Ocupa tú ya, no te borrachas. No te preocupa por mí. No te preocupa por mí. No te preocupa por delincuentes. Hermana, lo mío es licencia. Pero qué descarada y mentirosa tú eres. Yaima, eres una mentirosa. Lo tuyo no es licencia. Lo tuyo es posesión de marihuana. ¿Y si tú quieres algo? No, no, no. Soy mentiroso. ¡Socorre! ¡Arriba tú, mentiroso! ¡Arriba tú, mentiroso! ¡Eres madre! ¡Cuánto cae yo! ¡Yo soy trabajadora! ¿Que no podió pagar unos tickets? ¡Cochina! Porque estás tomando tanto. Ay, no sé. En vez de comprarse, te voy a comprar esos pesos. ¿Y tú? Estás con ti echándote aire. Yo no sé. Pero puedo, pero puedo, pero puedo. Vamos a empezar con la demandada, ¿no? Sí, con la demandada. Empecemos con ella, con Yaima. ¿Resultados? Bueno. ¿Cuándo usted hizo estos exámenes? Se hicieron en la oficina esta mañana. Ok. Y Yaima Ramos Hernández dio positiva en el fertilizer, la prueba del alcohol, 0.10. ¡Oh! Y el doctor. Sí, yo me tomé una cerveza a las 9 de la mañana. Doctora, ¿cómo me sorprendería que tuviera una botella de licor en la cartera ahora mismo? ¿Se desayunó una cerveza? Ah, bueno. Pero eso todos los días, doctora. Pero eso es mis 13 años y funciona perfecto. ¡Alcohol! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Benzo, quiere decir Benzo de acepinas. No sé si estás tomando Zanax, Alprazolán. A Tibán, Zanax, Valium, todo ese tipo de cosas. Ok, Benzo. ¿Qué más? No, ella solamente dio para eso. Ok, solamente. En el caso de... Vamos con el esposo de ella para ir... Vamos con Luis. Con Luis Lastra. Sí. Luis Lastra también dio positivo para alcohol. Sí. 0.05 y dio positivo para cocaína en orina. No, 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 no. Pero si es limpio. No, 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 no. No, 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 no. No soy delincuente. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Oye, Luis, vuelve a... ¡Ay! Tú ves, p***a, lo que tú has hecho. Lo que tú estás causando. ¿Eso lo hicieron ustedes? ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Vámonos! 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 Voy a llamar al Departamento de niños y familia p***a para entregarla al gobierno en este instante. Mientras que se averigua qué va a pasar con estas personas que no están capacitadas para tener a esta niña. El resto de las personas, ¿cómo están? Él está limpio, perfecto. Si el departamento del niño y familia quiere ponerla con él, que la ponga con él. Yo la entrego al departamento del niño y familia. He dicho, ¡caso cerrado! Muy buenas tardes, yo soy Emily, vine de Santo Domingo. Yo siempre me he criado con mi abuela. Mi mamá se fue a España, nunca le ha importado lo que yo hago, no tengo que ver con ella. Entonces resulta que mi papá... ¿Qué edad tú tienes? 17. Estoy aquí con el permiso de ella, porque ella ahora está a cargo de mí. ¿Y qué relación tienes con ella? Ninguna, no tengo ningún tipo de relación con ella. Disculpe, señora, exactamente. ¿Y cómo es que está encargada de ti? Está encargada de mí porque ella era la mujer, ella era la mujer de mi papá. Entonces mi papá falleció. ¿Es tu madrastra? Sí, sí. Mi papá falleció, antes de fallecer pide que yo venga aquí y que me quede con esta señora. Resulta que yo no me llevo bien ni con ella ni con su hija, con mi hermanastra. No la soporto porque me quieren hacer la vida de cuadrito, no la soporto ninguna de las dos. Yo no puedo más. Si sigo con ella, te voy a parar a ir malas cosas porque no aguanto, no aguanto más. No aguanto la situación. Yo pido que me den mi dinero que mi papá dejó. Es una loquita dominicana. No me venga con eso. Pido que me den mi dinero y que me den mi libertad. Yo toda mi vida he vivido como quien dice sola porque he vivido con mi abuela. Yo me sé cuidar, no tengo que ver con ella, no tengo que ver con nadie, no me llevo bien con ella ni me llevo bien con mi supuesta hermana que no sé a dónde está yo. ¿Qué supuesta hermana? ¿Qué supuesta hermana? Ninguna supuesta hermana, yo no tengo que ver con ella, no tengo que ver con ella, no tengo que ver con ella. O sea que no me importa a ella, a mí me importa mi cuarto ya, no me importa a ella. No tengo que ver con ella, no tengo que ver con ella. No tengo que ver con ella, bájate del caballito. Bájate, aquí no gana el que más habla, es el que habla mejor. Ok, yo le voy a contar. En vez de tanta actitud y tanta cosa y tal, ¿por qué no me explicas? ¿Por qué no te llevas con estas personas? No me llevo con ella. ¿Cuál es la razón? Ok, le voy a explicar. Sucede que esta está asociada con la otra para hacerme la vida imposible. ¿Y la otra es tu hermana? No es mi hermana, como la otra, como mi papá, le pegó los cuernos a ella con mi mamá, entonces ella quiere hacerme la vida imposible a mí y no me soporta. Y la otra, como es mayor de edad, ya cumplió los 21 y como tiene el dinero ya que mi papá dejó, entonces ella quiere como que ella es mi mamá. Mi papá me dejó 50 pesos. No, 50 mil dólares, porque ella todavía tiene un año. ¿50 pesos? ¿Dice ella? No, no, ella tiene la conducta. Pero yo se los doy yo, porque se vaya. Pero te doy 50 pesos y tú te vas. Porque no te hago esto muy fácil. Porque tú no la vamos a tener nada. Digo 50 pesos. Como acelerada. Tienes que evitar el pie del acelerador un poco, nena, porque estás un poco apurada. Es un corazón por lo que te digo de respeto de todos los dominicanos. Porque no te hacen la vida imposible. Y digo 50 pesos y eso. Sigo sin entender por qué te hace la vida imposible. No me has dicho por qué, porque mira, te veo bien vestida. Lo provee ella. Y gracias a dinero, exactamente así. ME IMAGINO QUE DORMISTE BIEN ANOCHE, PORQUE ESTÁ DESCANSADITA, LO PROVEE ELLA Y TU PADRE QUE EN PAS DESCANSE. NO TRABAJA, NO TRABAJA Y SEGÚN A ELLA YO NO LE DOY NADA A MI HERMANA. Y LA OTRA TIENE 21 AÑOS Y LO QUE ESTÁ AIS TENCADITA Y NO HACE NADA, NO HACE NADA, DE POR DIOS. TIENE UN PARTY, TIENE UN PARTY, TIENE UN PARTY. ¿SERÍA NI ESTO? ¿CÓMO SE HACE? ¿Y NO HACE NADA? ¿Y QUÉ LE AÑADES ESTO A LAS PALABRAS? EXCUSE ME. ESO, CON EL DEBIDO RESPETO DE LA GENTE DOMINICANA, QUE YO LE DIGO A ELLA QUE CAMBIA DE ACTITUD. NO PERSONA DE ACTITUD, NO. ES QUE ELLA ME PIDE LOS PESOS, ELLA ME PIDE LOS PESOS Y COMO TE DIJO, YO LE DARÍA PESOS A DOMINICANA. YO CAMBIA DE ACTITUD CUANDO ELLA CAMBIEN CONMIGO. ES UN DINERO QUE ELLA ME HAN TRATADO MUY MAL A MI, YO CAMBIO DE ACTITUD CUANDO ELLA CAMBIEN CONMIGO, SI NO, NO. Y ADEMÁS QUIENES SON ELLOS, YO A MI NO ME IMPORTAN, YO NO SE DE ELLA. NO TAMPOCO, DESGRACIADAMENTE ME TOCÓ EN LA VIDA SER TU MADRASTRA, PERO NI QUIERO SER TU MADRASTRA. QUE MADRASTRA TÚ ME ESTÁ HABLANDO, SI YO NO TENÍ QUIEN TÚ ERES DE QUE TÚ ME ESTÁ HABLANDO. EXACTAMENTE, DESGRACIADAMENTE ME CASÉ CON TU PAPÁ, PERO TÚ VINISTE GRACIAS A MÍ, MI AMORCITO, TÚ ESTÁS EN MI CASA Y VINISTE GRACIAS A MÍ. QUE TAMBIÉN ME PERTENENTE ESTAR. NO, NINGUNA, ESA CASA NO ES TUYA. PORQUE ENTONCES, IMAGÍNESE USTED, USTED CON LA MISMA ACTITUD QUE ELLA. PORQUE ENTONCES, IMAGÍNESE USTED CON LA MISMA ACTITUD QUE ELLA. PARA NADA. ESTO NO VA A CAMINAR PARA NINGUN SITO. DÍGAME UNA COSA, SEÑORA. VIENE CON UNA MUY MALA ACTITUD. PARA USTED NO DEBE SER PLACENTERO TENER QUE LIDIAR CON ELLA. PARA NADA, DOCTORA POLO. PORQUE NO LE DA LA PLACA Y QUE SE VAYA. ESPERE, DOCTORA. POR LO QUE PASA ES QUE, MIRE, ELLA RECIÉN HACE UN AÑO QUE VINO. EL PAPÁ VALLECIÓ RECIÉN HACE SEIS MESES Y YA ESTÁ PIDIENDO EL DINERO. Y ELLA SE ENTERÓ. PORQUE YO NO TENGO CASTE EN NADA CONTIGO. ELLA SE ENTERÓ DE ESE DINERO. PORQUE EL PAPÁ MURIÓ DE CÁNCER Y CUANDO LA PIDIÓ LE DIJO A LA ABUELA LO QUE ESTABA PASANDO. Y NO PORQUE ME TENGA DESCONFIANZA A MÍ. PORQUE YO SOY LA TUTORA DE ESE DINERO. SINO QUE, OBVIO, ELLA TIENE UNA ABUELA Y OTRA FAMILIA QUE NO SOY YO. QUE TIENE QUE RESPONDER CON UN CUTURO DE ELLA EN CASO DE QUE A MÍ ME PASE. Y DESPUÉS DE LOS 21 AÑOS, ESE DINERO NO SE LO ESTÁ DEJANDO EL PAPÁ PARA QUE ELLA SE LO COMA. EL DINERO ES A LOS 21 AÑOS. A LOS 21 AÑOS. OYE, ESTO QUE DICE 21 AÑOS, TÚ LO BORRES Y ME PONES 17. ESCUCHE, ESO ES LO QUE QUIERE LA DOMINICANA. QUE BORRES LA CLÁUSULA DE 17. Y ME PONES 21 AÑOS. Y ME DA MI CUARTO Y TÚ NO TENGO QUE VER CONTIGO. Y ES POR ESO QUE LAS TRAJIMO. QUIERO QUE HAGA PASAR LA HERMANA. VAMOS A PASAR LA HERMANA. AHÍ VIENE LA PESITA ESTA LA OTRA. A LA MEDIA HERMANA. LA ESTÚPIDA ESTA QUE TE LA QUEDEN INOCENTA Y HACER LA VIDA IMPOSIBLE. TEN RESPETO. YA LA ESTÚPIDA ESTA. TEN RESPETO. RIDÍCULA. QUE ME CÁLE. QUE VEN Y CÁLEME. PORQUE TU NO SABES QUE ME CÁLES. PORQUE TU SI ME CÁLEME. PORQUE TU NO SABES QUE ME CÁLEME. PORQUE TU NO TI ME CÁLEME. VEN Y CÁLEME. CÁLEME. MÁN TIAMENES. NO LAS CÁLEMENES. IMPERTINENTE. ロAS CÁLEMENES. IMPERTINENTE. 소로. PORQUE SI QUIERAS A SELE INOCENTA Y ME HACE LA VIDA IMPOSIBLE. TÚ ME HACER LA VÍA IMPOSIBLE. TÚ ME HACERA. ¿Tú sí la tenías que respetar? ¿Qué tengo yo que respetar de ti? ¿Qué estamos yo que respetando de ti? Yo no tengo que respetarte nada. Basta ya. Ella sí la respetaba. Basta ya. Eh... Tracy. Sí, Tracy. Tú siempre apoyando. Tracy. Apoyando. No, es que tú eres mal creyente. ¿Cuál es tu posición? ¿Ya tú recibiste tu dinero? Claro que sí, lo recibí, lo estoy disfrutando. Yo tengo 21 años, lo acabo de cumplir. ¿Y yo la p*** es aquí? ¿Y qué haces? ¡No es culpabilidad que soy mayor que tú! Cumplir años no tiene nada que ver con lo que tú acabas de decir, o sea. No, claro, porque ella cumple 21 años, a ella le dan su dinero y yo la p***, como tengo 17 aquí, he degraciado. ¿Ese es tu problema? Bueno, es un problema tuyo. Tú es la que te estás poniendo el nombre, yo no te lo estoy poniendo, te lo estás poniendo tú. Oh, ya. ¿Me explicas que por qué no te llevas bien con esta hermana tuya? Bueno, ella es un cuerno. Aunque ella es más sucia. ¿Cómo? Ella es un cuerno. ¿Es un cuerno? Sí, ella es un cuerno. Ella es un cuerno. Ella es un cuerno. Ella es un cuerno. Y tú te hago bien, que tú no sirves, que tú eres peor que yo. No, no, Juan, ella es un cuerno. Ella es una mamá tuya. Cállate la palabra que te estoy hablando. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Aprende a respetar, eso es lo que tú tienes que hacer. Ven cállame la cosa, ¿por qué no viene y me la calla? Dime. ¡Dime! ¡No me eches! ¡Ay, Dios mío! ¡No me eches! Es que usted lo vea ella así. No es fácil. No es fácil vivir con ella. Ustedes no tienen una actitud tan podrida que, señora, yo le voy a decir, su marido lo que le dejó a usted fue un desastre en sus manos. Pero ella no era así cuando vino de Santo Domingo. Sí, pero ¿por qué? Pregunte. Y como Tresce ha vivido desde los 10 años conmigo tampoco. Ok, pero usted no hablaba conmigo bien. ¿Y qué pasó? Pregunta por qué yo soy así. Porque Tresce acaba de coger el dinero en marzo 31 que compró los 21. Pregunta por qué yo soy así. Y ella está celosa porque ahora ella puede salir, se compró un carro. No me tratan bien. Es que tiene todo lo que ella quiere en la casa. ¿Dónde? Pero ¿qué tú dices que no te tratan bien? Tú no tienes pinta de que te están tratando mal. Me hacen la vida imposible. Todo lo que tiene se lo compro yo. Todo lo que tiene se lo compro yo. No, 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 no. ¡Cállense la boca! No, no. ¡Se callan la boca! Es que me insultan en inglés porque ella se cree que es una túpula. Oigan, yo espero que a usted le hayan dejado bastante plata. Porque yo le voy a decir una cosa. Lo que le han dejado de herencia... Escuchen, es lo que me dijo los cuernos el papá. Exactamente. Una sinvergüencita todavía Y no, ni siquiera quiere ir a compartir con la abuelita el dinero Porque si quieres quedar aquí, la escuchó Pero claro, que a ella no le importa a la abuela No le importa a nadie Pero se crió, muchacha No le interesa nada, esta chiquilla es un egoísta Que se va a gastar los 50 mil dólares en un abrir y cerrarse los ojos Y ya voy a hacer la decisión del caso Aquí esto no está muy complicado Tú no has comprobado absolutamente nada Ni como mujer, ni como chiquilla Eres una malcriada, soberbia, rebelde Y lo que te hace falta es un par de bofetones Y que entres en cintura porque estás muy equivocada Te niego la demanda, he dicho ¡Caso cerrado! Luis es mi esposo de 7 años Le estoy pidiendo el divorcio Y quiero la custodia total de nuestra hija Aparte quiero que me regrese todo el dinero que tenemos en una cuenta bancaria Y que me dé mi pasaporte ¿La niña qué edad tiene? 5 años Ok, bueno y ¿por qué está tu matrimonio irremediablemente roto? Déjeme le cuento doctora Tuvimos nuestra hija Y después de tener nuestra hija Yo subí mucho de peso Me puse muy deprimida No podía bajar de peso Hice dietas, fui al gimnasio Entonces yo me quedaba en la casa Y empecé a mirar videos donde la gente se hace lipo Se hacen mami's makeovers Y se miran bien, se miran estupendas Y yo en mi depresión le dije a él que yo quería que me ayudara y que me pagara una cirugía Entonces él me la pagó Fui a México, me hice mi cirugía Y una amiga mía me ayudó a grabarla Entonces la pusimos en YouTube Y se hizo, me hice famosa Estoy en caso cerrado Y mi próxima cirugía va a ser en Colombia Esperen a verla Perfecto Y ahora quieres hacerte más cirugía Sí doctora Me empezaron a salir propuestas Para viajar, para hacer mis cirugías Y no me cuesta a mí nada O sea, te están utilizando a ti No doctora, no me están utilizando Escucha, escucha Si te están ofreciendo algo A cambio de las imágenes que tú pones en YouTube Eso significa que te están utilizando a ti Para que tú promociones a estas personas Soy modelo, soy modelo doctora Bueno, tú puedes decir que eres modelo El tema es que el modelo no tiene que seguir haciéndose cirugías Porque no son necesarias ¿Qué más te quieres tú hacer? Porque yo te veo que estás muy bien Démele cuento doctora Tengo una clínica en Colombia Que me ha ofrecido el viaje gratis La hospedación y la cirugía gratis Me van a poner unos pómulos aquí Me van a hacer lo que viene siendo el jaw line definition Que me van a definir Porque doctora, después de que me hice la licor La cara la tengo gorda La tengo gorda doctora No tienes la cara Mi cara está gorda Porque a veces muchas mujeres no entienden Que una cirugía no vas a salir hecha una mona Vas a salir adolorida Vas a salir con moretes Vas a salir hinchada Entonces yo enseñé todo eso en mi video Y por eso es que me hice famosa Con infecciones Con infecciones No Bueno, es que doctora Con cualquier cirugía hay riesgos Y el cuerpo de cada mujer De cada persona es diferente Va a reaccionar diferente Y eso que él no entiende Yo creo que sí lo entiende Doctora, casi se muere Lo que me parece la que no lo entiende eres tú No, yo lo entiendo doctora Yo sabía que someterme a una cirugía había un riesgo Con cualquier cosa que uno se haga hay riesgo ¿Tuviste algún percance? ¿Tuviste algún problema con la cirugía? Sí Me fui a hacer mis Se me hizo una bolita en la pompi Y el doctor me la arregló Entonces él se enojó Porque tenía una bola Porque te vas a morir Y no sé qué tanto Pero no me morí doctora Aquí estoy ¿Una infección con una bola de este tamaño doctora? Estás exagerando Y tuvo que tomar antibióticos Y un sinnúmero de cosas Me imagino, ¿no? No doctora Lo peor es que va a clínicas Que no son certificadas ¿Sale del país? Sí, son certificadas Las clínicas son certificadas ¿Cómo crees que van a tener una clínica Y no van a estar certificados? Por favor Estás hablando como si fueras ingenua O tonta No doctora Sabemos que hay miles de lugares Los doctores no sean doctores Para empezar Sabemos que hay miles de países en el mundo Que no tienen los mismos estándares Doctora, pero Colombia tiene los mejores cirujanos del mundo Aquí los hay muy buenos también Y aquí habiendo los buenos también Mueren mujeres todos los días Exactamente doctora Es lo que le digo a él Que puede pasar aquí Puede pasar en cualquier parte del mundo doctora Y luego la ética de estas personas me preocupa Porque te están utilizando a ti de publicidad Y tú no lo ves Porque fíjate que ellos te están dando todo El viaje, el hospedaje, la cirugía Es trabajo doctora A cambio de una cosa De que tú vuelvas a ponerlo todo en YouTube Y que vuelva entonces esa clínica A tener la publicidad, el marketing Que tú les estás dando A cambio de arriesgar tu vida Muy bien ¿Cómo respondes Luis? Doctora, yo estoy aquí para hacerle una contrademanda Para mí lo más importante es custodia de mi hija No quiero que se vea del país Y quiero que le hagan una evaluación psicológicamente Porque no está bien Para mí lo más importante es mi familia Y mi esposa Él está celoso ¿Tú sientes que ella está como obsesionada ahora Con este nuevo mundo que descubrió? Sí doctora, está muy mal Se quiere hacer tres cirugías en menos de un año Ahorita ya está la cuarta Su cuerpo no va a aguantar Se va a morir doctora Y yo me voy a quedar solo con mi hija Pero lo peor es que se quiere llevar a mi hija a Colombia Claro, yo entiendo esa parte No te preocupes Vamos a ver las imágenes De que te hicieron a ti famosa en el internet A ver señor director Bueno, sí Definitivamente están crudas las imágenes No sé si el público pueda verlas todas en algún momento Pero ella está desnuda Le hicieron sus senos Barriga Pompis Se le ven las cicatrices Como son Mucha sangre O sea, realmente la gente cuando se somete a esta cirugía No se imaginan el dolor Durante la recuperación Las molestias Son inmensas No es placentero, ¿verdad? No, es muy incómodo doctora Incómodo no, más que incómodo Yo no quería que se hiciera la cirugía doctora Pero accede Dime algo, ¿a ti te molestan las imágenes? Las imágenes Mucho doctora La verdad Tú no sabías que ella iba a salir desnuda Completamente No, nomás es el Aunque parece una muñeca de trapo, es verdad No, nomás son las imágenes doctora Sí, yo sé que le duelen Pero más que nada su vida está en peligro Esa es mi preocupación Ok Buenas tardes, su nombre Buenas tardes doctora, me llamo Alex Y usted está aquí apoyando a la demandante Sí, aquí estoy Ok, ¿qué viene a decir? Yo trabajo para una clínica en Colombia Y lo que hacemos es que vamos a hacer unas operaciones y las queremos grabar Y lo que vamos a hacer en este caso, clínica certificada, ¿tú eres doctor? No, él no es doctor Yo lo que hice fue que la contacté a ella porque lo que queremos hacer es que le queremos hacer una operación de una vagina quinceñera Ah, una vaginoplastia Sí Ah, ok Entonces lo que queremos hacer es... Cállate, tú, no me estás dejando hablar Sí, sí, sí te dejamos Entonces lo que vamos a hacer es que con la operación es que la vamos a... es decir, volver como una niña de quince años ¿Cómo te llamas tú, muchachita? Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Eva Eva Y ella está... ¿Tú qué haces aquí? Ella es una maldita loca perra Ajá ¿Loca eres tú? Está obsesionada con la cirugía Ok Ella me dijo a mí, me dio números de doctores que no están certificados Ok Y yo por eso estoy muy enojada, no solamente por eso, pero yo estoy apoyando a su esposo porque él es un buen hombre Ella está obsesionada, mírala cómo está y todavía se quiere hacer acá Mira cómo te quieres hacer las orejas estúpidas Mira, ¿por qué no les enseñas cómo te dejaron los senos? Enséñales, enséñales, hasta mejor que los míos te los dejaron Te estás quejando Después de todo lo que hice por ti, te hicieron la cirugía gratis, gratis ¿Y te estás dejando? ¿Qué grabemos? ¿Qué idiota tu barriga? ¿Tú crees que estamos haciendo aquí? ¿Estamos grabando? Debería de hacer ejercicio Eso es lo que debería de hacer Esa que ya está en la sala de mi casa Por tu madre, ¿qué es esto? Doctora, yo cuido a mi hija, inclusive también para los 15 años de la niña ya tenemos que se le hagan los pechos, doctora, yo sí la cuido ¿Está loca, doctora? No, no, no la cuido Tú, tú cállate, tú médicas No te metas con mi familia No te metas con mi familia Ok, ya Tú no te metas, yo no sé qué tipo de representante de clínica Pero no vayan a esta clínica porque este hombre parece carnicero Sí, vayan a su clínica, son buenísimos ¿Qué es el representante de la carnicero? Es lo que parece, ¿qué? Así es Falta respeto Doctora, inclusive si usted quiere, yo estoy segura que ellos le pueden dar una cirugía también gratis, doctora ¿Para que usted no se ponga celosa? Y Juliana está teniendo graves problemas porque hasta el respeto lo ha perdido. No solo en su vida, con su familia, con su hija, con su persona, sino ya ha faltado respeto y ella quiere ahora que el mundo entero se someta a cirugía plástica. Yo le voy a decir algo. Esto es lindo, yo no tengo nada en contra de los cirujanos plásticos. El que se lo hace de una manera, no sé, con medida, para refrescarse, porque su trabajo quizás lo requiere. La actriz, por ejemplo, Jane Fonda, una mujer que tiene 82 años, se ha sometido, porque ya lo ha dicho, a cirugías plásticas, pero nunca perdió ni la forma de su cara. Sigue siendo una Jane Fonda mayor, pero todavía luce bien, trabaja, tiene la energía de actriz. Y yo admiro lo que ella ha hecho. Ella lo dice, que ella lo hace con mucho cuidado, muy pocas veces. Pero esta gente que se distorsiona, que ni se parecen a ellos después. Las mujeres les ha dado por hacerse cosas en la cara, que parecen hombres vestidos de mujeres. Se encuadran la cara, se ponen unos pómulos exagerados, que ni lucen bonitas. Yo estoy segura que en algún momento nos vamos a mirar en el mundo y vamos a decir, uy, ¿qué hemos hecho? Porque no hay nada tan bello que envejecer con naturaleza. Bien fit, pero natural, es lindo, es parte de la vida. Y hay que apreciarlo, hay que saber querer esos pellejitos, señores. Porque sí es sexy, es natural. Tú estás malita de la cabeza, mamita. Yo le voy a dar a tu marido todo lo que me pidió. La evaluación psicológica, le voy a dar a ella el divorcio. Sigue reteniendo el pasaporte. Cuando un psiquiatra me diga a mí que ella está bien de la cabeza, ella puede volver y exigir el divorcio si todavía lo quiere. He dicho, caso cerrado.